Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Fenix Point. Continuamos la partida justo donde lo hayamos dejado, estamos con Mr. Haddad, la tía Matt, justo aquí en la misión de la ofrenda, y tenemos a Lokasa y a Bionix yendo de vuelta a la base por llevarlas a algún sitio de momento. Por cierto, ¿cómo va el refugio que están atacando? Ah, vale, va ganando, perfecto. Perfecto, no lo estamos defendiendo, esto en cierto modo les va a mermar también la fuerza, si le hacen otro ataque a continuación seguramente lo destruyan, pero es que no llegábamos, así que no podíamos hacer nada, por suerte se están pudiendo defender. Y tenemos a JGHA que viene por aquí, que también va a venir a la base, vale, más o menos creo que lo hemos hecho bastante bien de tiempo, lo hemos coordinado muy bien. Pues nada gente, esto lo que ya os comenté en vídeos anteriores, esto va a dar comienzo al DLC de Cielos en Descomposición, y el motivo por el que llevemos una tía Matt es por lo que os comenté también de un tipo angolsajón que estuve viendo un poco en gameplay antes de empezar a jugar, y tuvo esta idea y me pareció muy interesante. Y nada, vais a ver por qué ahora. Vamos a comerciar, ¿qué comercian esta gente? Es de Sinedrion, no, no me interesa entonces. Vale. Pues misión especial, dice la ofrenda Hipermonbasa. Nuestro equipo ha llegado al refugio de los Sinedrion, pero antes de que nuestros operativos se unieran a las celebraciones, el asentamiento se había afectado gravemente por actividad sísmica y brutales ataques. Una especie pandoriana desconocida descendió de los cielos, mientras otras emergían de los hoyos. En medio de la conmoción, una pilota conocida como Ciudadana Eileen habló por radio para ofrecerse a guiar a nuestros operativos hasta la mantícula armada si le ayudábamos a ahuyentar a los invasores. Esta parece la forma de actuar óptima. De hecho, puede que sea nuestra única oportunidad. Vale, pues ahora veréis el motivo de por qué tenemos a la tema de aquí, ¿vale? ¿Empezamos misión? ¿Qué es la misma? Gracias. Los voladores. Bueno, y los no voladores también, claro. Qué chulo, ¿eh? Cómo se ve. Y qué mal rollo, en realidad, estar ahí. Atrapado. Parece que los pandoreros han atacado el refugio de todas las direcciones, incluyendo desde el cielo. Una gran erupción sísmica ha bloqueado la entrada principal y hemos perdido nuestro medio de transporte entre los cimientos. Tenemos que encontrar otra manera de salir. Es decir, la tiamat que tenemos desde este momento la hemos perdido. Ha sido destruida. Y tenemos que salir ahora la mantícula que han dicho que nos iban a regalar, la mantícula armada. Así que hemos perdido la nave, ¿vale? Por eso es un poco todo lo que estaba haciendo. Para poder venir con ocho personas aquí y perder esa nave a cambio de una mantícula. Prefiero perder una tiamat que perder, por ejemplo, una helios o incluso otra mantícula, ¿no? Según Sinedrion, si es que podemos confiar en ellos, este hangar contiene una mantícula totalmente funcional armada para el combate aéreo. Nos espera un piloto en el interior. Deberíamos irnos con él cuanto antes y evitar enfrentamientos necesarios con el enemigo. ¿Vale? Perfecto, estoy viendo ya aquí a un Arthron. Arthron con metralleta que tendrá la evolución de fuego, sin duda, ¿vale? ¿Tenemos que llegar a dónde? Aquí. Vale, tenemos que llegar hasta esta mantícula. Es grandecito el mapa, ¿eh? Es grandecito. Vale, pues... Podemos primero cargarnos a ese... Aquí en principio no voy a intentar capturar a nadie, ¿vale? No va a ser el objetivo. Si lo consigo, bien. Pero aquí vamos a intentar sobrevivir y aguantar... O sea, y matar todo lo que podamos, claro. ¿Te va a ver si te pones aquí, Marlon? No te ve. Lo puede matar de un disparo solo, Marlon. Por aquello de ser infiltrado. O bueno, no lo ha matado porque ha dado el caparazón. ¡Uh, mierda! Se ha quedado a nada. Bueno. Pero lo podemos rematar con Raúl sin problemas. Eh... Vente aquí. Ya se nos va a devolver el fuego. No sé si dispararle desde ahí directamente. Vamos a saltar también un poco, ¿no? Vamos a ir ganando altura con alguien. Mixtreme, por ejemplo. Vente aquí. Y a ver si ves algo. No ves nada. Cosa que me intranquiliza más, en realidad. Eh... Vente tú aquí. Tampoco vemos nada. Joder. Cárregatelo y ponte el escudo mejor que ponerte en cobertura, ¿no? Entre el árbol y el escudo entiendo que estamos más o menos bien. Eh... Gerardo, ¿quieres entrar por aquí? A ver si ves algo dentro. No me gustan los principios... Los primeros turnos me da siempre muy mal rollo porque no tengo ni idea de dónde están los enemigos. Y no me gusta. Tener esa sensación. Bueno, no hace falta que corras. Si te pones aquí, es suficiente. Nos vale, nos vale. Pongo una guardia por aquí, por si acaso aparece alguien por ahí. Marquitos. A ver, te iba a poner por la izquierda, pero es que ya tenemos que ir hacia la derecha, ¿no? O te asomo aquí. Vamos a matar aquí, a ver si ves a alguien. Nadie. Vale. Eh... Mira, puedo subir, de hecho, con Alex Merced aquí. Incluso aquí arriba. Vente aquí, Alex. A ver si tú que tienes mejor visión por ser un francotilador. Ves algo que no han visto el resto. Al principio, no. Y este, por cierto, no me deja gritar. Si no me deja gritar, es que no hay nadie cerca. Y este tampoco. O sea, creo que en este edificio no hay nadie. O no debería haberlo. Y... Bueno, pues creo que vamos a simplemente avanzar. Por dentro. Let's do this. Vale, pongo una guardia para acá. Y pon tú una guardia para acá. Pasamos turno, ¿no? Bueno, tú también puedes poner... En principio no tiene que haber nadie aquí dentro. Pero bueno, pon una guardia por si hay alguien aquí por la puerta que no he visto. Aftron, Bruto, Adalid. Tidón, que está atravesando la pared. Vale, nos da el escudo. Esa es una... Una Udar, ¿no? Una pistola de esas malas, creo. ¿El escudo nuevo? Bueno, no sé si el escudo ha fallado. Porque cuando la del escudo creo que lo pone, ¿no? No, si nos ha dado el escudo, ¿no? O sea, se ha visto ahí como una especie de explosión en el escudo. Venga, hombre, ¿más acciones? ¿Algo más? ¿Otro disparo más? Venga, ya no puedo. Ya he disparado tres veces, vamos. Vale. Tú no ves a ese, ¿no? Desde aquí sí, Marlon. Pero por otro lado, no sé si es mejor aprovechar ahora que no hay muchos enemigos para ir avanzando los francotiradores. Que después me cuesta mucho avanzarlos. Mira, aquí ves ese de ahí. Y también vas al tritón. Espérate, espérate, porque a lo mejor tenemos otra opción, ¿eh? ¿Tú qué tiro tienes del tritón? Supongo que buena. Raúl, ¿no? Un momento. ¿Qué torso tiene el tritón? Importante ver eso. Camaleón herido. Hay que darle entonces con un francotirador. Porque si no, se va a esconder, ¿no? A ver, tengo opción de... ¿Y si vengo corriendo y le doy aquí al torso directamente? Es un poco arreglado esto que estoy haciendo. Pero bueno, tengo gente por aquí un poco de backup, por si acaso. Vale, así sí que me cargo el torso. Vale, bien. Contigo ahora... Vente aquí y lo rematas. Bueno, lo rematas no sé, porque tú tienes la de... Sí, 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 lo rematas. Pero si tienes la de azul. Bien. Entonces Alex está libre para poder disparar a este. Y no lo matamos, ¿eh? Cuidado. De hecho, no le hemos dado siquiera. Pues Marlon, a lo mejor tengo que usar a Tati entonces para darle a ese. Porque... Claro, con marquitos... Con marquitos tampoco tengo tiro. A ver, Marlon. Pues lo ves regular, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Lo ves regular nada más. Vamos a intentar darle... Ahí, entre el torso y el brazo. Aunque no darle a nuestro compañero, ¿eh? Vale, sin torso sangrando, pero... Pero puede seguir acercándose a nosotros, ¿eh? Nos podemos ir un poco atrás, en realidad. Sí, si nos vamos atrás no creo que nos llegue. En principio. Van los que no estamos cubiertos. Bueno, espérate. También tenemos aquí a Jesús, ¿cierto? De hecho, Jesús, si te vienes corriendo aquí... Si te sumas por la puerta, le puedes dar a ese. Aquí en principio... Aquí abre la puerta, ¿no? Vale. Pero no tienes buen tiro. Tampoco es que tengas un tiro perfecto aquí, ¿eh? Otro Arthron. Uy, otro de pinza, ¿no? Espero que no me llegue a Jesús. Espero que no me llegue, pero... Quizás... No, no creo que llegue y pegue, ¿no? A lo mejor llegue y se acerca, pero no debería... En principio no debería poder llegar a pegarnos ahí. Creo yo. Vale. ¿Tú ya has actuado todo? Sí. También podría haberle dado acciones a este y disparar de nuevo. Ahora que lo estoy pensando. Marquitos, contigo vamos también a ir ganando terreno. Creo que vente por aquí. Y de nuevo Marlon se queda atrás. Y tú salta. ¿Puedes saltar al otro sitio? Sí. Vamos a ir de tejado en tejado. Si vemos algo. Un poco tarde ya para mirar si vemos algo porque ya no nos queda nadie por hacer. Pero bueno, al menos las podemos gritar. Vale, no hay nadie. Podemos poner una guardia. O sea, cuidado con el nuestro porque lo he puesto ahí muy... Espero que no le demos. No me gusta disparar detrás de nuestros compañeros. Tienes todavía movimientos, Gerardo. Oh, mira, ponte el escudo directamente. No creo que te vaya a atacar nadie, pero por si acaso ponte el escudo. Y estamos todos. Venga. Ahí hay alguien otro Arthron. Con pinza, ¿no? Ese se esconde, vale. Ese no nos ha visto, creo, ¿eh? O sea, nos ha intuido porque tiene lo de alerta, pero no sabe dónde estamos. Lo está buscando. Ah, ahora ya sí, ¿no? Porque ha puesto el escudo. Vale, pues por suerte no ha habido mayores problemas. Sí, vamos a hacer dos tiros contigo. Tú, de hecho, ves a los dos, ¿verdad? ¿Qué tiro tienes del otro? Hombre, si le das a las tenazas del de atrás estaría muy bien. Pero espera, vamos a intentar primero, entonces, deshacernos del delante. Este también tiene tiro desde aquí. Eh, bueno. Regular, ¿no? Si te bajas, sí que a lo mejor podrías tener un tiro decente. A ver si no nos falla el arma ahora. Bueno, con el escudo, pero bueno. Lo reventamos el escudo, ¿no? No lo hemos matado. Bien. Vale, vamos a disparar, entonces, con... Con Alex. ¿Por qué no...? Ah, vale, que ya le he gastado. Digo, ¿por qué no puedo hacer apuntado libre? O sea, él... Apuntado rápido, porque ya lo he hecho. Por eso. Eh, vale, dale. Brazo. Y, eh... A ver. Dale por ahí un poco, si quieres. A ver si le das algo. Perfecto. Lo suficiente para morir, ¿no? Buen disparo ese ha sido, en realidad. Está... Perfecto. Nueve y está sangrando. Está muerto. Vale, vamos entonces a irnos moviendo con Alex. Para ir ganando terreno con los francotiradores. Marlon, este turno también lo voy a usar para correr. Todo lo que pueda. Hasta aquí, por ejemplo. Tampoco mucho, ¿eh? No, tiene todavía una acción. Ah, no, sí, sí. Pensaba que tenía otra acción más, pero no. Eh, vale. Raúl... Tiene voluntad 13. Vale, vamos a correr un poco. A ver, tampoco nos podemos todavía mover demasiado, porque tampoco estamos... Los demás todavía están atrás. Marquitos... Creo que también me voy a aprovechar para... Moverme todo lo que pueda con él. Tenemos una guardia hacia aquí. Con Phantom... Le da un poco de miedo saltar aquí, ¿eh? Ahora mismo. Vamos a hacerlo. Sí, lo que ha dicho. Doing it, sí. Haciéndolo. Vale, no veo a nadie. Vale, ¿te quiere mover un poco más todavía? Gerardo. Vamos a irnos moviendo... Aquí de momento. ¿Vas a poder poner guardia? No lo sé. No, bueno. Pues escudo. Eh, no. Me falta por poner francotirador. Sí, guardia francotirador con... Con este aunque sea. Con Alex por aquí así un poco a lo loco. Y con Marlon también puedo poner guardia. Ahora ya. Vale. Se muere. Con prevento para tener granada. Cuidado. Los Arthron que llevan granadas han desarrollado lanzar granadas orgánicos en sus extremidades. Inhabilitar sus extremidades debería dejarlos relativamente indefensos. Sí, bueno. Esa última frase es en general. Vale. Un enemigo nuevo también. Este enemigo en realidad no sé si es de... Hostia, pues está al lado del pesado, creo, ¿eh? No sé si es de... De los cielos en descomposición o del otro DLC. No lo sé. Bandorero en mirmidón. Los mirmidones son banderones ágiles, capaces de volar a corta distancia. Su objetivo principal es asegurar la zona estratégica del campo de batalla. Cuidado con estos bichos, ¿eh? Estos también los había visto ya. En alerta. ¿Nos ha visto? Pueden saltar. Vale. Por suerte no ha llegado a saltar. Vale. Ahí arriba hay algo que no he visto. Ese tiene un lanzagranadas. Y este se va a comer... Ah, vale. Un rompementes. Se va a comer la guardia, ¿no? Vale. Vaya, hombre. Podría haber hecho la guardia cuando estaba por el otro lado, ¿no? Cuando se metió dentro. Vale. A ver. Este bicho. Mirmidón. Tiene... O sea, tiene pinzas solamente de momento. Habilidad de despegar. El mirmidón vuela a una ubicación cercana. ¿Vale? ¿Cuánta vida tiene? 180. ¿Tú cuánto pegas de un golpetazo? 155. No lo matamos, ¿eh? No lo matamos. Y me temo que ninguno lo ve. Lo que se puede hacer es gritar. Quizás. Aquí hay alguien que no estoy viendo y eso tampoco me gusta. Alex está muy expuesto aquí con el sitio de arriba. Vale. Quizás tú puedas encargarte de ese, ¿no, Marlon? Desde el lanzagranadas. ¿Qué pasa? Ah, vale. Qué mierda. Que me he olvidado más de la cuenta. Bueno. No pasa nada. Uso esto. Pensaba que había sido solamente una acción. Dale ahí. Ah, pero... Vaya, hombre. Pensaba que lo iba a matar del todo. Lo he hecho mal, en realidad. Pensaba que no lo iba a cargar. Sin una equivocación. Pensaba que el lanzabrazos le contaba como un brazo suyo. O sea, como que le iba a hacer daño a la vida también. Pero, obviamente, me he equivocado. Marquito. Pues bueno, Marquito. Supongo que tú te tienes entonces que encargar de él. Vale, problema resuelto. Bueno, lo que sí puedo hacer es darle acciones. ¿Puedo saltar, golpear, darle acciones con un asalto? Creo que voy a hacer eso, ¿eh? Me da casi y lo mata de una. Vale, Raúl. ¿Quién tiene más voluntad? ¿Raúl o...? Vale, Gerardo tiene más. Vente corriendo... ...hacia aquí. Cuidado con el rompementes, ¿eh? Vale, llega a darle. Dale banderita. Golpea de nuevo. Quizás aproveche y grite. ¿Para el rompementes? Vale, tú ya no puedes hacer nada. Así que ponte el escudo para allá. ¿Tiene salida el rompementes por otro lado? Sí, ¿no? Aquí puerta, por este lado. Pero supongo que saldrá por aquí. La cosa es el de arriba, que no lo veo, ¿eh? Me vengo aquí y pego un grito. Mejor no es tontería, ¿no? Voy a pegar un grito con él. A ver si así al menos lo veo. Es otro... ...otro birbidón. ¿Vale? ¿Lo veo ahora al menos contigo? Sí, lo veo. Tengo visión. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Apuntado rápido. Creo que si le doy en las alas, me parece que si deshabilito las alas, no salta. Espérate, antes estaba más asomado, ¿no? Así. Está mejor. Vale, sin ala. Bueno, si lo puedo matar, mejor. Pero creo que ya no puede saltar. Asómate un poco hacia atrás. Asómate. ¿No se asoma ahora? No, parece que se ha dado cuenta que no es buena idea asomarse. Ahora. Se ha asomado. Buena. Bien, bien. No tendría que haber gritado entonces. Tendría que haber atacado primero con ese. Pero bueno. Perdonadme. Que me ahogo. Tú tienes todavía mucha voluntad. Tú no has gastado la pena voluntad. Vamos a gastar un poco. Vente. Aquí pones el escudo, supongo. Jesús. Está ya el rompemente. Bueno, es verdad. No he puesto guardia con ninguno para el rompemente. Me acabo de dar cuenta. Tendría que haber puesto guardia con Jesús. Bueno, tenemos guardia con Marquitos. Bueno, Marquitos puede avanzar un poco. Cuidado. Puede avanzar un poco. Aquí. Y poner guardia a él. Por aquí más cercana para que no falle, ¿no? Ah, Raúl. Esperate. Raúl todavía no ha actuado. Y Marlon también tiene opción de guardia. Ponla para acá. Nos falta Raúl. Nos falta también la guardia de Alex. Que también lo va a poner por aquí. Y Raúl. Y Raúl. Yo creo que... Vente aquí y pon guardia simplemente. Si se acerca el rompemente por aquí y lo revientas. Entiendo que antes de que se lance hacia ti le disparas tú, ¿no? Debería ser así. Vale. Hemos gritado, así que tampoco tiene que tener mucho movimiento. Uy. Vaya. Pues eso no me lo esperaba ahí. Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Mierda, pues no llego. Voy a tener que darle acciones de nuevo. O darle con una pistolita de alguien. Mierda, ¿eh? Eso me ha dejado un poco descolocado. De hecho, bueno, tú estás más cerca, claro. Tú estás más cerca, Jesús. Tú pegas 82. No tiene mucha vida el rompementes, ¿no? No, claro, pero estoy viendo a Mr. M. Vente aquí. A ver si le podemos dar simplemente un golpetazo y matarlo. En principio sí, vale. No ha sido entonces muy problemático. Bueno, me ha quitado un turno de Mr. M. Y, bueno, y el de Raúl, que lo he tenido que... Perdón, de Jesús. Lo he tenido que invertir en esto, pero bueno. Entiendo que ha merecido la pena. Raúl, vamos a entrar aquí. ¿Vale? Nos cargamos ese rompementes antes de que nos haga otro jugarreta. Ahí, abre la boca. Bien, bien, perfecto. Ahí, ahí. Te come bien el Deimos. Vamos a seguir avanzando, supongo. Marquitos. Bueno, espérate, tenemos también aquí a Gerardo. Primero vamos a ir con los asaltos. Correse aquí primero, a ver qué ves. En principio nada. Estamos ya cerca de la nave, ¿eh? Estamos cerca. Pon una guardia por aquí. Raúl... Raúl, ya solo puedes poner el escudo, en realidad. Pero bueno, vente... Vente un que sea por aquí y ganas un poco de terreno para el turno siguiente. Y nada, los francotiradores supongo que vamos a movernos a tope, ¿no? Overwatch. Vente también. Vente aquí. Este en realidad está oculto. Marlon no lo están viendo en principio. Y tenemos a Phantom Zero, que no me atrevo todavía a saltar. Vamos a simplemente asomarte un poco. Vale. Pues nada, así que ya tenemos esos nuevos enemigos de los virmidones, ¿eh? Vamos a tener que tener cuidado con ellos, porque... Ya digo que ya he visto que son chungos. Te saltan al lado y te dan un guantazo. Son una especie como de Arthron en miniatura. Que eso te saltan. Tienen el salto ese que también tenemos nosotros como el del pesado. Y te meten una hostia y... Adiós, muy buena. Bueno, no te matan de una, claro, pero en principio. Pero claro, te hacen daño. Cuidado. Hablando del salto... Mira, se ha saltado, pero se ha tirado abajo. Otro rompementes. No, pues nada. Repetimos jugada. Suerte que todavía seguimos al lado de este. Repetimos jugada. Jesús, eres el mata-rompemente. Lo que pasa es que... Te tienes que poner... Te tienes que poner aquí, ¿verdad? A ver, si te pones aquí, ¿le puedes dar? Sí, sí, sí. Me está marcando el rompementes, ¿vale? Le damos un poco por la espalda. Vente ahora... Corre hasta aquí. Ah, bueno, no puedo disparar igualmente. No puedo disparar igualmente, ¿verdad? Ponte el escudo entonces, aunque sea. Mr. M lo quieren controlar bien, ¿eh? La cosa es que el tipo ni se entera que están ahí los... No lo veo. Los rompementes. ¿Tengo tiros de francotiro? Vale, debo tener tiros con marquitos, supongo, ¿no? Además son muy pequeños, ¿eh? Es difícil darles. Un poco como los rompementes, no mezclan entre rompementes y arthron. Bueno, y tritones también saltando. Bueno, ¿los tritones saltaban? No, ¿no? Bueno, no sé. Son arthron y rompementes saltadores. Al torso, bueno. Tenemos a... Donde me falta un francotirador, que no lo veo. Ah, Alex Mercer. Ah, vale, claro. No pude moverlo antes. Porque había disparado con él. Está todavía en el tejado. Uh, entiendo que no llegas, ni de broma. Pues tiene que ser entonces Gerardo el que acabe con él. Aquí hay alguien, ¿eh? Ojo que aquí hay alguien. Bueno, también puedo saltar contigo y... O sea, o pegarle contigo. El problema es que hay alguien ahí que no había visto hasta ahora mismo. Vale. ¿Está muerto? Ponte el escudo. Ah, no, puedes ponerte el escudo. Vente aquí. Raúl... Vente aquí. ¿Vas a ponerme una guardia hacia adentro? Porque está claro que alguien nos va a intentar rodear por aquí, ¿no? Holding position. Tú ponte, Marlon... Aquí. Voy a hacerme una guardia hacia la puerta... Ah, mierda. Pensaba que teníamos guardias con pistolas. Saco a un francotirador. Bueno, pues con pistolas. Por acá. Y nos falta... Mira, podemos gritar. Es que realmente hay alguien ahí. Estoy quedando sin voluntad, ¿eh? Pero voy a gritar. Y con phantom cero de momento me voy a quedar aquí. Si no, voy a saltar ahora porque ahora ya no puedo gritar cuando caigo ahí. Vale. No ha podido acercarse mucho el que sea. Además que no sé lo que es. Claro, si voy corriendo... No tengo mucha voluntad para ir corriendo demasiado hacia allí, ¿eh? Creo que simplemente voy a seguir avanzando, ¿no? Con cuidado. Gerardo tiene nuevo de voluntad. Con Gerardo sí podría intentarlo. Claro, también podría con phantom saltar. Pero claro, el problema es que no sé a qué me estoy enfrentando. No lo veo. A lo mejor no tendría que haber gritado para que se moviera más. Bueno, estamos ya muy cerca de la nave, ¿eh? Transmisión. ¿Fénix? Veo que os estoy acercando. Se aproximan más hombres cangrejos por todos los flancos. Así que daos prisa. Os estoy esperando dentro de la mantígora. Sí, sí. A eso vamos. Pero... Uf, espérate. ¿Dónde me pongo? Porque... Tengo gente... Ahora tengo gente por los dos lados, claro. Vente aquí, marquitos. Voy a ponerme una guardia... Para allá. Ah, el otro pesado, claro. Está muy lejos, es verdad. Que por fin lo han dejado tranquilo. Si me muevo un poco, ¿podrá saltar al otro edificio? No creo, ¿no, Mr. M? Mira, los dos cadáveres de rompementes hay. Ah, sí que puedes. Venga, salta aquí. A ver si vemos algo. No puede gritar, pero bueno, tenemos también al otro por si acaso. Vale, no ve nada. Eh, Raúl... Corre hacia aquí. Vente aquí y baja por una huerta también para acá. Phantom creo que también vamos a ir saltando ya. No voy a gritar esta vez. Al menos no hay. Vale, sigo... No veo nada, eso está bien. O sea, no hay enemigos en principio a la vista. Eh... Marlon... Marlon creo que te voy a mover todo lo que pueda, ¿eh? Porque... Después nos va a costar si no con los francotiradores avanzar. Y Alex Merced también. ¿Dónde está Alex Merced? Sí. Vente aquí. Y nos falta Jesús, que está aquí arriba. Este es el mata... Mata rompementes. Tenemos voluntad con él. Vamos a correr un poco. Nos vamos a poner... Aquí. Y ponme un escudo para allá. Y tú, Gerardo, pues ponme también el escudo para acá. No tengo muchas guardias este turno. Bueno, por esta zona sí tengo un par de ellas. No puestas. A ver qué es lo que hay ahí. Ahora entiendo que lo veremos, sea lo que sea, ¿no? Están sonando bichos, desde luego. Y tengo un estrangulador ahí arriba. Es un tridón con francotirador. Hostia, nos ha dado, ¿eh? Nos ha dado. Uf, hay bastantes enemigos, ¿eh? Vale, tenemos visión con... Con Marlon, sí. Bueno. Tenemos regular. Tiene voluntad, sí. Vamos a... Bueno, a ver qué tiro tenemos con... Con este primero. Tampoco muy bueno. Entiendo que si le doy a lo de la mesa lo rompo, ¿no? Sin cabeza. Perfecto. 20 de sangrado. Tiene 22. Mierda. Hay que darle un tirito más. Bueno, contigo a lo mejor es suficiente. Eh, espérate, espérate. Porque antes tenía el brazo mal levantado, ¿no? Vale, perfecto. Ese fuera. Eh, espérate. Eh, tú, Jesús... Te podrías curar. Tenemos un montón de botiquines de todas formas. O sea, no aquí, pero en la base me refiero. Más vale que estés bien. Eh... ¿Dónde hemos visto aquí otro tritón? Sí. El estrangulador creo que es el que tiene lo de parálisis, ¿no? Vale, solo tiene cuerpo a cuerpo este tío. Pero está relativamente cerca, ¿eh? No está viendo a nadie, Alex. ¿No ves al tritón ese desde ahí? No. Está detrás de la pared, no puedo verlo. Espera, ¿y si hago un apuntado...? No, no, es que no lo veo. Marquitos. Tampoco lo voy a ver desde ningún sitio. Hay otro tío ahí y otro allá al fondo. ¿Dónde te puedo poner...? A ver, Gerardo. Corre tú un poco por aquí. He visto otro tritón. ¿Ese? ¿Qué tiene ese? Lo mismo, estrangulador. Vale. Pues vente aquí, quizás. Y hemos visto un Arthron. Vale, ese que está ahí al fondo. Hemos visto entonces toda la gente que sabemos que estaban ya. Todo lo que hemos descubierto. Este tiene... Vale, ametralladora. Vente aquí y otro más. Hay dos ahí, ¿vale? Ponme una guardia... Espérate, tienes tiro en realidad. ¿Tienes tiro? Creo que lo voy a aprovechar, ¿eh? Este, ¿no? No ha sido un tiro especialmente bueno, pero vale. No he llegado a darle con la banderita. No llego. Marlon ve al... A este. A ver, ¿qué tiro tiene Marlon? Regulero, ¿no? Regulero. Ahí están las cajas por delante. Este también lo ve, dice. Vente aquí. Aquí tienes que tener mejor tiro. Marlon, supongo, ¿no? Marquitos. Sí. Sangrando. 10 de vida. Tiene 9. Creo que el sangrado va antes que la regeneración. Es algo que tengo todavía mis dudas. O sea, entiendo que ese tío debería estar muerto. Vale, nos falta también Alex Merce que tiene que venir corriendo. No sé si venir corriendo. Aquí te puedes poner, sí. Vente ahí. El tritón de aquí al fondo no lo estamos teniendo muy en cuenta. Ah, mira, lo veo contigo. ¿Me hago ese tiro? Espera, espera, espera. ¿Y si contigo tiro granadas? No, es que están cubiertos, claro. ¿Quién intenta el tiro a ese? Yo qué sé. ¿Buena? Lo hemos aturdido al menos. Ese arma tampoco es mala. Además, como con lo pesado en realidad no ataco mucho. No disparo demasiado. Al menos que cuando dispara se note, ¿no? Que haga el daño. O sea, quiero decir, esa arma dentro de las del caos no es mala del todo tampoco. Lo malo es cuando nos falle. No sé qué porcentaje tiene de fallo ya. Ah, bueno, 14. Tampoco tiene mucho. No lo he usado demasiado en todo el juego. Eh, phantom. Tiro una granada. A ver, a ver, a ver. Está muerto. Pero si tiene una granada ahí... Voy a tirarle al menos una. No tengo... Nada más no tengo voluntad para tirar las dos, ¿no? Porque supongo que el tiro no va a ser bueno, ¿no? No es un gran tiro. Y aparte todavía no puedo hacer cargadores de estos. Eh, a ver. Pues creo que voy a pasar simplemente y no... No puedo hacer nada contigo ahora mismo, ¿eh? Con Jesús me voy a acercar un poco más también. Y con Raúl, pues casi que lo mismo, ¿no? El turno siguiente nos podemos ir con todos. Entiendo que sí. Que nos podremos ir ya al turno siguiente. ¿Alex Merced? Sí, ahí puede saltar. O sea, mi interés, perdón, puede saltar. Yo creo que sí, que el turno siguiente nos podemos ir con todos. Vale, se muere. Entonces, el asangrado definitivamente es antes que la regeneración. Tenía mis dudas, pensaba que sí. Pero sí, así es. Rompementes. Cuidado que a lo mejor no podemos irnos. Mierda. 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 Ha hecho que no podamos irnos el rompementes. Vale, este se está moviendo mucho. No creo que pueda disparar ya. O sí. Bueno, vale, lo hemos matado con devolución de fuego. Madre mía, hay un montón de bichos por todos lados. La cosa es que no podemos irnos por el maldito rompe... Bueno, espérate. ¿Y si le doy acciones? A lo mejor si le doy acciones sí que puedo irme. Madre mía, ¿cuántos enemigos hay? Claro, y esta gente todavía no había movido. Se dice que va a poder disparar, ¿no? No, no, no. Se está moviendo mucho. Este no dispara tampoco. Otro rompementes. Vale, pues contaba con las acciones de este para poder irnos. Joder, que todavía hay más, ¿eh? Y todavía sigue moviéndose. Uf, 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 uf. Vaya tela, cómo está esto. Contigo puedo liberar a esos dos. A Marlon lo ha visto. O sea, a Marlon ya no está invisible. Supongo que tengo que... Madre mía. El problema es que también vienen estos dos por aquí atrás, ¿eh? Mr. M, si contigo tiramos... Tienes voluntad. ¿Y si tiramos granaditas aquí? Sí, vamos a hacer aquí un turno de granadas. A estos dos. Que vienen por la espalda. Bueno, 40. A lo mejor ya no hace falta... Sigue vivo. Tiene la pinza todavía. Pero tiene la pierna rota. A lo mejor no me hace falta tirar la segunda granada. A lo mejor puedo tirar la segunda... Aquí, de hecho, a lo mejor me irá hasta mejor, ¿no? Espera. Tú no tienes voluntad. Pero puedes tirar una granada. Vale, tira tú la granada aquí entonces. Vale, se ha caído. Perfecto. Este apenas no le hemos hecho nada. Este está muerto, ¿no? Sí, este está muerto. Bien. Pues... Nomás lo de este es que el tritón sí que va a llegar a pegarnos, ¿eh? Ah, bueno. Tengo también el misil. Espérate. Vale, pues tiramos entonces la granada aquí. Y tiramos también el misil, ¿no? Vamos a gastar recursos. Pero bueno, entiendo que ahora es importante. Mira, además también nos da voluntad a todo el mundo. Hostia, de hecho, es verdad, nos ha dado voluntad. Podría haber usado entonces con este el estallido. Vaya. No lo había pensado hasta ahora mismo. Y creo que sí. Tira aquí. Bueno, espérate. ¿Por qué ese tritón le puedo dar con algún flanco tirado de los que tengo por aquí abajo? Le veo con este. ¿Y contigo a quién ves tú, Alex? ¿Ese Arthron? No, a tus compañeros no, obviamente. Ah, también ves a este. Vale, pues mira, vamos a tirar con... Ese Arthron me ha dicho que está muerto. Si además está aterrorizado. Vamos a darle con Alex. ¿Dónde tiene menos armadura? En el brazo... Había un brazo que tenía cero de armadura, ¿verdad? Me ha parecido ver. Claro, ese, pero me arriesgo a fallar. No, prefiero impactarle. En la cabeza. 30 de sangrado, creo que puede estar muerto ya. Sí. Bien. Mira, este también... Ah, no, vale, este ha terrorizado el rompementes. Vamos a darle un golpecito aquí. Pero no lo mato. Dice que no lo mato. O sea, no pone que le dé, ¿por qué? A ver, no lo estoy dando. Ah, vale, sí. Bueno, decía que no. Aquí entiendo que también le puedo dar el otro golpe. Pero están aterrorizados en realidad. Ah, no puedo darle. ¿Por qué? Mierda, ¿por qué no puedo darle? Pensaba que iba a poder... Bueno, espérate, espérate. Me puedo poner... Ya que están aterrorizados, entiendo que me puedo poner aquí. Y le doy ahí, ¿no? Vale, menos mal. Vale, a ver. Contigo tenemos... Sí, tenemos voluntad. Vamos a usar voluntad aquí. Arrégate a ese. Y no ves al otro, lamentablemente. Pero lo ves tú, ¿no? Tiene alguna luz de fuego, ¿eh? Pero si le doy a la cabeza... Y lo reviento, no me devuelve nada. Vale. Pues a ver, este está muerto, este está muerto. Vamos a movernos. Vale, creo que hemos hecho un buen turno, ¿eh? Dale como está la situación, creo que hemos hecho un buen turno. Marlon también avanza si quieres. Aunque ya al turno siguiente llegas también, pero bueno. Ya nos vamos todos al turno siguiente. Alex, vente aquí. Deja que se mueran solos. Hemos gastado, hemos tenido que gastar al final. ¿El misil lo hemos gastado? No, no hemos gastado el misil, ¿no? Vale, pues eso que nos ahorramos. Vale, finalizamos turno. Se ponen esos dos, muy bien. Y ahora vendrán más refuerzos, pero... Quiero pensar que ya no nos da tiempo a irme. Mientras que no vengan rompementes, perfecto. Vale. Raúl se ha quedado con el escudo puesto cuando no tenía el rompementes. La cosa es, llego saltando con vosotros, ¿no? A ver, un momento, tú eres el que está más lejos. Sí que llego. Lo decía por si tenía algo que me fuera a entorpecer el paso... ...del salto en la cosa esa o algo, pero no, me deja. Venga, nos vamos. Raúl, lo ponemos. Bueno, espérate, no vaya a ser que tenga que... Un momento, voy a dejar los asaltos en los últimos... ...por si tengo que darle acciones a alguien. Siempre creo que no hace falta dar acciones a nadie. Bueno, ¿alguien se tenía que curar? Raúl, ¿alguien estaba herido? Ah, sí, este, ¿no? Jesús. Bueno, un poco, tampoco mucho. Creo que nos podemos quedar así, ¿no? Tampoco le falta tanta vida. Vale, ya sepamos todo el mundo, claro. Vale, pues misión superada. Prankias de Véjimo. ¿Está todo el mundo a bordo? Me temo que no podemos quedarnos más tiempo. Las cosas se están poniendo muy feas ahí abajo. Me llamo ciudadana Ailín, o Ilín. Y me debería asegurarme de que os lo vais a salvo. Antes vivía en este refugio, pero ahora tenemos que irnos. Preparaos para despegar. ¿Vale? Misión completada. Había muchos enemigos, ¿eh? Y hemos visto también ya eso. Los nuevos enemigos son los milmidones. Perfecto. Lo que en parte es raro es que hemos podido caber ocho soldados más la piloto en una nave mantícora, que normalmente caben seis. No sé, se habrán estado muy apretados o algo. Sí. Vale, esto es el tema del tutorial del combate aéreo. Dice núcleo de ánimo antícora hostil aéreo detectado. ¿Vale? Ailín, pero qué narices. Esa cosa es enorme. Preparad todas las armas. Vale, no puedo hacer nada. O sea, vale, me están guiando, ¿no? Esto es nuestra nave y esta es la suya. No hay penalizaciones a la precisión. Despejado. Ailín, nos están atacando. Vale. Esto es... Bueno, ahora nos lo explicarán, supongo, ¿no? La nave y las distintas armas que tiene. Y estas son las mías. Y esto creo que es algo de defensivo o algo así, ¿no? Núcleo de ánimo antícora. Todos preparados para el impacto. Las naves se destruyen cuando los puntos de su casco llegan a cero. Imaginais que en el tutorial me destruyen esta nave y entiendo que matan a todos los soldados. Sería el fin de la partida, en realidad. Asegúrate de retirarte antes de que esto suceda, ¿vale? O sea, para que no nos rompa la nave. Claro, nos podemos retirar. Nos han dado... Nos han impactado y han fallado otros pocos. Núcleo de ánimo antícora. Lanza hernadas. Nómada. Operativo. Ailín, abrid fuego. Para apuntar un sistema de armas, haz clic con el botón izquierdo en el icono objetivo. Del objetivo. Y ahora haz clic en el botón izquierdo en el icono del objetivo. O sea, nosotros podemos decirle a qué queremos que apunten nuestras armas. Esto ya digo que lo he visto en su día en un gameplay. Por eso sé más o menos cómo funciona. Le damos aquí. Y ahora estamos apuntando con este misil a este arma. Han fallado. Nuestra nave tiene un módulo defensivo. El posquemador nos permite esquivar los proyectiles guiados por visión. Incluyendo los escupirajos ácidos de ese volador pandoriano. Aquí creo que te indican, me parece esto no estoy seguro, el tipo de arma. En este caso, como es un ojito, entiendo que son los guiados por visión, como están diciendo aquí. Mira, también tenemos nosotros otro guiado por visión. Y otro por radar, creo. Por el dibujito, no lo sé. ¿Vale? El enluchad contra... ¿Cómo? Luchad contra el posquemador. Esa frase no lo he entendido muy bien. Vale, lo doy aquí. Entiendo, ¿no? Vale, ahora esquivamos esos ataques. Vale. Ponemos también este otro arma que no lo había puesto. Al mismo disparador que tiene suyo. El daño realizado a los módulos desactivados se transfiere directamente al casco. O sea, si seguimos pegándole a esto, el daño va hacia el casco. Pero, en realidad, lo que quiero es pegarle ahora al otro arma. Acabemos con ese monstruo pandoriano. Sí, pero quiero dispararle a este otro arma. Eso es. Tiramos esto de nuevo para... Eso es, para evadirlo. Perfecto, le damos. Fallamos, vaya. Ah, mira, nos ha dado la otra vez el posquemador. Nos duraba de antes. Dale, dale. Perfecto, le hemos roto el arma. Ya no tirará más con las que atacarnos, ¿vale? Así que ya solamente es dañarle a él y ya está. A nosotros nos ha hecho un poco de daño a la estructura. Pero no nos ha dañado demasiado. Núcleo de Demanticora. Amenaza eliminada. Vale, pues estos son los combates aéreos, ¿vale? Este os digo que es un tutorial. Ya tendremos que hacer otro fuera de tutorial, obviamente. A partir de ahora. Vean cómo se rompe la nave que hay. Pero ahora es que está chulo, ¿eh? Beneficios diplomáticos. Ahora que FENI se ha aliado con el Sinedron, todas las investigaciones presentadas y... Ah, vale, nos han compartido investigaciones. Tecnología bíblica restringida. Pero esto no la tenía ya yo para investigar. ¿O será que me la han dado un poco avanzada? La incorporación del desarrollo de nanites de Sinedron a la producción biónica actual ha tenido éxito y ahora se fabrican implantes de mejor agilidad con propiedad de difusión de colores. Estos implantes ofrecen un mayor radio de acción, así como un efecto camaleón que dificulta la detección de los soldados en el campo de batalla. Ah, vale, de ahí lo de los colores. No lo he entendido. ¿Vale? Sinedron se ha hermanado alinado con el proyecto EFENI. Entiendo que me han dado reputación, que no me lo han dicho todavía, pero me han dado algo, supongo, ¿no? Por esto que estaba diciendo. Y ahora comparten objetivos y valores. Las investigaciones completadas de Sinedron se han compartido y están disponibles en la lista de investigación. ¿Vale? Le dana Eilin a tu servicio. Hipermombasa. Nuestro equipo ha llegado con éxito hasta la mantícora y ha conseguido escapar del refugio invadido inferior. La máquina está en unas condiciones excelentes y armada hasta los dientes. Le demos una gran parte de este éxito a la piloto de Sinedron, cuyo nombre es Eilin, quien ha cooperado sin dudarlo con nuestro equipo, además de subirse a la nave. En cuanto la mantícora despegó, se presentó voluntaria a unirse a las filas de los Fénix como una miembro del pelotón por derecho propio. ¿Vale? Sería estupendo negarse a aceptar a alguien tan capaz y motivado como ella. Perfecto. Tenemos entiendo un soldado más entonces ahora, ¿no? Hemos recibido noticias alarmantes en cuanto llegamos a la base. La entidad alienígena conocida como Monte Huevo ha hecho erupción desde el interior, causando una actividad sísmica gigantesca y dañando de gravedad la zona circundante. Una monstruosa criatura pandoriana emergió del cascarón roto. Su titánico tamaño no se parece a nada que nos hayamos encontrado anteriormente. Hay muchos informes que hablan de disturbios de los refugios y de caos en su interior. Ahora mismo no parece que haya ninguna autoridad capaz de controlar a las masas o de cambiar al pánico provocado por la eclosión. Bien, efectivamente, más cuatro de reputación nos han dado con Sinedrion y nuevos reclutas se han añadido al proyecto Fénix a unido de la ciudadana Eilin. ¿Vale? Perfecto. Ha sido un poco cara la misión, pero bueno, supongo que merece la pena. Una misión complicada. ¿Ok? Y, muy bien, pues ahora tenemos... Ya tenemos aquí, gente, al bicharraco que ha salido el Monte Huevo, ¿eh? Moviendo hasta 60 kilómetros por hora. Este es el enemigo, entiendo, a batir, ¿no? Vale, quiero ver una cosa. La ofrenda, por cierto, que no va a ser la ofrenda, ¿vale? Vamos a un momento a... Espérate, voy a poner a guardar partida que muchas veces, trasteando en el mapa sin querer me voy a mover, le voy a moverme a sitios. Vale. Personal, hemos subido de nivel con... Ah, no, vale, que es Ciudadana Eilin. Nos han dado Ciudadana Eilin, vale, con la armadura de Sinedrion, pero sin arma. Tiene especialista en tercera personal, curandera y culturista. Bueno. Mira, culturista en realidad podemos hacerle que tenga el lanzagranada si hace falta. No está mal. Vale, te voy a poner de momento concentración extrema y te voy a poner un arma, pero bueno, ya veremos más adelante. Mi duda es dónde están el resto de personas que iban aquí, porque aquí hay seis nada más. Entiendo que están en la base. Espero que sí. Sí, mira, Marlon y... Marlon, Gerardo y Mr. M se han ido a patas. O sea, desde aquí se han ido directamente a la base. Vale, vale, bien, bien. No sabía dónde estaban ni con qué. A lo mejor se ha metido una nave, pero no. Se han ido para allá. Vale. Lo que estaba diciendo, Fuerza Aérea, la ofrenda, te puedo cambiar el nombre, eso es. Vale, vamos a ponerte de nuevo en honor a la nave que teníamos antes en realidad, que es un poco la idea que tenía. Mr. Haddad, un momento que mire el nombre para ver exactamente cómo se escribía. Mirando la lista, no lo encuentro. Mr. Haddad, te he perdido. Aquí, no te veía, ya te he encontrado. Mr. Haddad, así se escribía. Vale, pues ha sido reencarnada la Tiamat en esta mantícora armada. ¿Vale? Y ahora tenemos, pues eso, ¿no? Tenemos el misil aire-aire, nómada, aire-aire se llama, guiado por radar, efectivamente daño 140, daño de rotura 10, o sea, también rompe armadura, explosión 1, capacidad de munición 30, enfriamiento 30 segundos, salud 150, alcance 1600 y precisión 80%. Este tipo de cosas supongo que tendremos que irlas probando e investigando las distintas armas que tenemos en el juego, todavía no me las conozco, vale, ni mucho menos. Sé que hay varias, pero no sé cuál es mejor. Orochi HC1, daño empezado Fénix, daño 180, hace más daño, por ejemplo, tiene daño de choque 360, daño de choque, es una especie de aturdimiento, supongo, daño de rayos, de ahí. Explosión 1, capacidad de munición 30, enfriamiento 13, vale, dispara los dos, 50, vale, esta tiene más alcance, esta tiene menos alcance, pero mira, tiene menos precisión, esta tiene 80%, esta tiene 65%, 65 me parece bastante bajo, de hecho, y tenemos el posquemador de contramedidas evasivas, que esto dice que esquivaba las cosas que sean guiadas por visión, ¿vale? Genial, pues eso por aquí, investigación, tenemos cosas nuevas. Autopsia de mirmidón, los mirmidones son pandriones ágiles y pequeños habitualmente empleados para ataques de apoyo sobre asentamientos humanos. Programa de combate aéreo Fénix, los ataques del Végimo y el resto de pandriones voladores menores requieren represalias inmediatas. Tenemos que movilizarnos y armar nuestro pelotón de mantícoras para prepararnos de cara al combate aéreo. Entiendo que esto tiene prioridad absoluta, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas nos han dado? Cuerpo de operación para la defensa de los cielos de Sinedrion. Los Sinedrion están muy preocupados sobre los cielos en descomposición y los peligros desconocidos que ocultan. Una extraña muestra de acuerdo, casi unánime, han elegido a un equipo de pilotos muy bien entrenados para formar el cuerpo de operación para la defensa de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a dar... O sea, nos van a defender también ellos, entiendo, si investigamos esto y si no, ¿no? Dice que han cogido un grupo de pilotos entrenados. Por cierto, mira, la tecnología médica restringida la tenemos a la mitad ahora, ¿no? ¿O antes también la teníamos a la mitad? Porque me la había... Eso ya lo tenía antes, ¿no? No sé por qué me había puesto como le habían dado de nuevo, pero bueno, da igual. A ver, entiendo que esto y el combate aéreo tienen prioridad sobre todas las cosas. Nos faltan solamente tres horas para la nanotecnología avanzada, pero creo que esto tiene mayor prioridad. Voy a poner Sinedrion y voy a poner Fenix primero. Voy a hacerlo así en ese orden. Polpo de operación para la defensa. Es que no sé exactamente esto lo que hace. Esto entiendo que nos permite construir armas, ¿no? Supongo. Y esto a lo mejor eso, a lo mejor envía a Sinedrion nos ayuda con el combate aéreo de alguna forma. No lo sé, lo iremos viendo, ¿vale? Voy a dejarlo así, en ese orden. Y producción, estamos haciendo el casco. Todavía no puedo hacer nada de vehículos, no tengo que investigar eso, supongo. Vale. Diplomacia, vale, ya hemos llegado a 50 con Sinedrion, efectivamente. Y a ver, ¿qué más? Vale, Mister Haddad lo tenemos ahí. Pues a ver, voy a mandarlo de vuelta. Vale, está volviendo directamente, ¿no, Mister Haddad? Creo que está volviendo directamente, ¿no? No me deja manejarla, pero bueno, pon una raya hacia allí. Vale, esto ya no me da tiempo a llegar, ni de broma. Perfecto. Pues... Vamos a avanzar un poco el tiempo. Mira, 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 mira. ¿Va a atacar a esto, ¿no, o qué? ¿Va a atacar a esto, el Bemoth este? Creo que se llama Bemoth, el bicho gordo. Va a hacerle algo a este refugio de Anu. Hostia, por los refugios de Anu en realidad me interesan, bueno, todos me interesan, que estén bien, claro. Mister Haddad, así como todos los módulos, han sido totalmente reparados. Ah, que Mister Haddad estaba aquí en la base. Pensaba que Mister Haddad era uno de estos dos. Vale, nos han reparado... Espérate un momento, claro. Ahora que lo estoy pensando, si vamos a hacer el combate aéreo, tenemos en las bases... No tengo en todos lados reparado la plataforma de vehículos, a lo mejor debería hacerlo, ¿no? A lo mejor debería repararlos, todas. Uf, no sé si va a ser muy caro. ¿Esto dónde está? Sí, supongo que la voy a hacer por si tengo que reparar naves ahí, ¿no? Esto antes a lo mejor no era tan importante, pero supongo que ahora sí. Kevin, ¿qué veis dónde está? Ahí. Es que sí, se están alejados de otras bases. Creo que debería reparar... Bueno, esta demás está casi reparada. Esta no me preocupa. Persectroni también está casi reparada, voy a repararla. Priscila está reparada. Askelar esto y Pabli Diabli no. Pabli Diabli... Venga, luego pongo también a reparar. Entiendo para poder reparar las naves cuando vayamos allí, ¿no? Que ahora vamos a tener que hacer combates aéreos, ¿vale? Pues... A ver. Ah, vale, hemos llegado aquí. Con... JGH. Vamos a comerciar, ¿qué quería comerciar? Cámbiame... Tecnología por comida. Básicamente porque vamos a poder después usarla para comerciar. Eh... Ah, no tenía que haber hecho tecnología, tenía que haber hecho... Porque tecnología voy a hacer aquí ahora. Vale, hemos llegado. Hemos llegado también con todas las naves. Perfecto. Vale, pues gente, ahora creo que lo que voy a hacer... Lo voy a ir dejando ya por aquí, creo que llevamos una hora. Y... Y creo que voy a empezar a preparar ya, a lo mejor lo hago fuera de cámara, los distintos escuadrones, ¿vale? Voy a pensar a ver cuántos escuadrones hacemos y... Y... ¿De qué? Cada uno, ¿vale? Tenemos ahora mismo cuatro naves, tres mantícoras, una de ellas armada y... y una helios. Podría hacer a lo mejor un escuadrón de ocho con una mantícora y una helios, aunque no va a tener la misma velocidad, pero bueno, un escuadrón de ocho, a lo mejor dos escuadrones de seis, es posible. Lo que pasa es que entonces me quedo sin tener ninguno de exploración. Otra opción sería ir con un escuadrón de ocho en dos mantícoras, llevar otro escuadrón de seis en otra mantícora y dejar a lo mejor la helios de exploradora. Simplemente. No sé, lo pensaré un poco. Es verdad que ya también hemos explorado mucho, ¿eh? Creo que... Hemos aprovechado ya bastante el tema de la exploración con la Tiamat primero y con la helios después. Toda esta zona la tenemos bastante explorada ya. A lo mejor podría dejar de explorar un poco de momento y hacer, como digo, tres escuadrones para poder dividirnos más por el mapa, ¿no? Y tener más sitios para defender. A lo mejor podría mandar uno a América, que en América todavía no ha ido. Un escuadrón para acá. Mira. Punto de disrupción uno de tres. El Végimo está moviéndose por tierra. Vale. Esto, según tengo entendido, ya digo que esto no lo he jugado nunca, pero por lo que he estado viendo, creo que tenemos como que hacer que se mosquee o ponerle punto de disrupción al Végimo para que se vaya. ¿Vale? Creo que tenemos que para ellos ganar temas de combates aéreos. Pero ahora directamente a él no podemos enfrentarnos, ¿vale? Creo que salen unas naves por ahí sueltas, no sé cuándo. Creo que no sé si les invoca a él o aparecen de la nada y esas naves son las que podemos enfrentarnos. ¿Vale? Pues lo dicho, vamos a... Bueno, debería esperar también que llegue la Helios, pero bueno, esperaré ya después, ¿no? Viene de camino. La Helios, por cierto, está... A lo mejor debería también repararla si vamos a usarla para combatir. También, claro, todas las naves vamos a usarla para combatir en cierto modo. Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí. Voy a preparar fuera de cámara el tema de los, como digo, los escuadrones y me pensaré a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Por ver si hacemos dos escuadrones, tres, cómo montamos y a quién en cada nave. Voy a mezclar al escuadrón principal que tenemos ahora mismo en distintas naves, ¿vale? Voy a ir esparciendo un poco a todos que son mejores, por así decirlo, que llevan más combates para que no sea un escuadrón muy muy fuerte y otro dos escuadrones o uno débil, ¿vale? Que va a ser un poco intermedio y que más o menos todos pueden hacer cosas, ¿no? Pues nada, lo dicho, dejo el episodio por aquí. Este ha sido el inicio de Cielos en Descomposición. A partir de ahora vamos a tener al Behemoth este... Bueno, no se llama Behemoth, es Végimo. O también... En algún lado creo que escuché Behemoth también. No sé dónde lo leí o lo vi, no sé. Bueno, vamos a tener el Behemoth dando vueltas hasta que consigamos molestarle y hacer que se vaya. Va, en principio él va a atacar este refugio. No sé si podemos hacer algo para prevenirlo. De momento creo que no. Pero bueno, ya lo iremos descubriendo a medida que vamos avanzando. De momento la misión ha sido un éxito. Muchos pandorianos, de hecho, demasiados. Había por todos lados. Pero bueno, creo que lo hemos hecho relativamente bien. Pues nada, lo dicho, gente. Dejo el vídeo por aquí. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Phoenix Point. Hasta luego, gente.